Primero colocamos la tapa superior Hemos cuidado con todos los cables Colocamos el flat del mouse táctil Colocamos los cables Colocamos los cables Estos cables negros Podemos observar que son de la tarjeta wireless La tarjeta inalámbrica Colocamos los cables Para que al cerrar con el teclado no crezca resistencia Puede aplicarse bien o instalarse bien Colocamos los cables Colocamos el panel Panel frontal O panel de control Sus conexiones eléctricas Teclado Teclado Aseguramos el teclado Con sus tornillos La tarjeta inalámbrica Aseguramos 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 los cables De antena De antena Un saludo Aseguramos 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 Eléctricas Aseguramos Los seguimos a tapar. Las memorias. Los seguimos a tapar. El disco duro. El disco duro. Tapamos el disco duro. Finalmente, la unidad tóptica. Es importante que la batería sea instalada al final de todo el proceso. La batería sea instalada al disco duro.